Música Sociedad en las primeras horas de este lunes, un hombre de 34 años fue hallado sin vida en un hotel de alojamiento ubicado en calle Rincón al 173. Era taxista y se habría descompensado. Las primeras versiones indicaron que ingresó al lugar junto a una joven de 18 años. Música El servicio de emergencias lo asistió, pero se le diagnosticó un paro cardiorrespiratorio y se constató el fallecimiento. Mirá más, así estará el tiempo en Nochebuena y Navidad uvencaro, el fiscal del caso, le aseguró a el 12.TV que la investigación ahora está bajo secreto de sumario y que ordenó la autopsia para poder obtener más detalles y brindar información. El cuerpo fue hallado dentro de una de las habitaciones del lugar y hasta el momento no hay detenidos. Música